Bueno, vamos a descargar un programa que calcula el código de color de la resistencia ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Resistor, bueno hay un montón, pero yo encontré este Ponéis a googlear y os sale del tirón ¿Vale? Sale calculador y cuadro de códigos de colores De resistencia de cuatro colores, ¿veis? Tenéis de cuatro bandas, de cinco bandas y de seis bandas Cuatro bandas, ¡ah! pero esto es online Pero online yo no lo quiero Si tú le pones aquí rojo, marrón, amarillo, marrón Te lo calcula el solo Pero yo no quiero... online, online está muy bien Pero yo no lo quiero online, yo quiero descargarlo Voy a poner que pongo para encontrarlo Software ¿Será este, no? Yo creo que sí Download No, este no es, pero vamos, da lo mismo ¿Lo veis o no? Venga Primer color Ponerle rojo Que era un 2, ¿no? Segundo color Vamos a ponerle naranja Que era un 3 Multiplicador Verde que era un 5, ¿no? Un 6 Era un 6, por eso pone aquí mega Y la tolerancia 10% Y ya está, aquí yo Ya está, no hay que darle más vueltas Lo que pasa es que esto sale... Ah, ahora se han puesto los dos rojos, ¿no? Hombre, rojo, rojo, naranja ¿Lo veis o no? Otro programa Este es que es demasiado simple Le voy a poner otro Este es bueno A ver Download Está ahí aquí, ¿no? Pongo la dirección ahora A ver si es este Que este me gusta más Bueno ¿Podéis mirar? ¿Os veis o no? ¿Qué color le pongo? Pues este tiene Azul, amarillo, naranja Por 100 Este tiene 5 colores, ¿vale? O sea que tiene más ¿Oca? Además lo bueno que tiene es que os pone aquí los multiplicadores ¿Esto qué es? Os pongo la dirección, lo descargáis ¿Y qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Ah, no, no, espérate Que os quiero enseñar una cosa No, ya no da tiempo Mañana No, ya no lo descargáis Cantic ağabón No, ya no te preocupéis A ver perspective ¿Qué cosas ¿Vo verted Con Vamos A